Navidad Bailando y saltando hay celebración en la Navidad Ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar, Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración en la Navidad Ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock